Redescubrir la historia de los lugares más emblemáticos de la Perla del Pacífico y la provincia fue una de las propuestas de la Prefectura del Guayas en las fiestas julianas que en estas celebraciones se convierten en guías relatando los acontecimientos históricos que marca un hito en el desarrollo de la ciudad Bueno, yo como guayaquileño me siento orgulloso de ser guayaquileño y ver mi ciudad como está embellecida gracias a las autoridades que tenemos actualmente ¡Que viva Guayaquil! Le gusta mucho el sitio turístico, que hay muchos animalitos que en los sitios de ellos no los tienen y aquí los logra verlo, tocarlo y a la vez llevarse su recuerdo La fiesta es muy importante para el Guayaquil, es muy lindo De esta manera la Prefectura busca además incentivar el turismo interno en la provincia para lo cual este año se han enseñado seis rutas del Guayas De hecho el tema de las rutas y el nombre de las rutas que hace un momentito les comentaba no fueron de la nada, invitamos a todos los municipios y juntas parroquiales y ellos de hecho decidieron el nombre de estas rutas Además de las rutas ya existentes, del cacao, del azúcar, de la fe, de la aventura, del arroz y del pescador se suma la ruta del Montuvio, que es una excelente alternativa para todos creando un abanico de opciones para disfrutar de cada rincón de esta hermosa provincia Pueden hacer observación de delfines, pueden hacer visitas a los estuarios pueden también hacer observación de aves rescatar esas costumbres y tradiciones que nos representan y la verdad es que somos únicos quizás en todo el territorio ecuatoriano y pues dar a conocer esas bellezas naturales y culturales que tenemos En Guayaquil, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV, su televisión pública